Lo que pasa es que nosotros fuimos la piedra de zapatos cuando lo llaman y les dicen te invadieron la finca Peinetos, si es que esa finca es del Estado, como va a ser de Peinetos quien sabe cuanto real había aflojado ya y habían agarrado los que estaban negociando los de la corporación venezolana del café, entonces por eso es que quieren sacarnos porque nosotros somos el estorbo para ellos privatizar la finca, ese es el problema que nosotros somos para la nueva burguesía revolucionaria esa que se dice bueno ellos que hagan su burguesía revolucionaria pero en otro país, aquí no la van a hacer porque aquí hay chavismo para rato